I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, un par de cosillas, lo primero, hola killer, ¿vale? Ya llevaba un par de vídeos que me pedía que le saludase, pues saludos para ti Y decirle también a Rodrigo Satch, si está viendo el vídeo, que me llegan sus comentarios Pero luego no se los puedo responder, no sé por qué, solo me aparecen en notificaciones Y luego no veo el comentario por ningún lado, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, deciros un par de cositas sobre la nueva actualización Que se me escaparon de deciros en el vídeo de la review Una, muy importante, si tenéis problemas con la nueva actualización Lo más probable es que sea con la forja Ha llegado a generar problemas con que ni siquiera os podáis mover Que vuestro personaje no se pueda ni mover Eso es por culpa de la forja del acero Tenéis que intentar conseguir destruir la forja del acero ¿Cómo conseguirlo? Pues eso ya es un poquito más complicado Lo que podéis hacer es volver atrás en la versión del mod Intentando descargar los archivos de una parte anterior, digamos, del mod Antes de la actualización Y luego intentar romper la forja y actualizar No sé, es una cosa que ahora se me ocurrió así a mí O la verdad es que no tengo mucha idea de cómo solucionarlo Para el resto de personas, si no tenéis mucho material en la forja del acero ¿Vale? Es la forja del acero, ojo, perdón, la Big Forge Si tenéis mucho material en ella Intentad sacarlo Romper la forja y haced una nueva Y los que no tengan material Rompedla directamente Y haced una nueva Porque está dando bastantes problemas con el mod ¿Vale? El tema ese Así que nada, esa parte lista Otra parte es con mis queridas amigas Serpientes Perdonadme chicos, perdonadme Es que me he visto a mí mismo así con la lengua de fuera Y me he visto un poquito más ridículo de lo habitual Han hecho de nuevo las serpientes ¿Vale? Ahora es Hay dos tipos de serpientes Está la trampa de serpiente Que es una serpiente estática Que la han cambiado la skin Ahora es Se parece mucho más a las serpientes que van a incluir en el alfa 16 Y luego han hecho la serpiente como entidad O sea que también os podéis encontrar serpientes que se mueven Como los escorpiones Que van a ir a por vosotros a picaros ¿Vale? Así que tened cuidado con las serpientes Aunque esto ya me lo digo más bien a mí mismo Bueno Como veis estoy aquí recogiendo Bueno, estoy recogiendo Cositas Así lo más importante He hecho una criba ¿Vale? Y me he quedado con lo más importante Esto lo voy a dejar aquí Luego si eso ya Miraremos de cogerlo en otro momento Yo me llevo todo esto encima Y la moto la llevo petada Bueno, me habéis dicho que vaya a la zona radiológica Radioactiva ¿Vale? Pero que vaya después de la horda Y también me habéis dicho Muchísimos, 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 muchísimos Que ese zombie El zombie verde No lo encontramos aquí Que lo encontramos en la zona Que es completamente radioactiva Que yo creo que estará por esta zona de aquí ¿Vale? En el límite del mapa Así que nos acercaremos a esa zona Para matar al dichoso zombie Pero de momento Por cierto Que al final no he marcado De momento Nos vamos a dirigir a casa ¿Por qué? Bueno, aparte de porque también Back ha dicho en su vídeo Madre mía Estoy a tomar por Con todos mis respetos Madre de Dios Back ha dicho en su vídeo Que Que el exotraje se encuentra En la En la zona En la central nuclear Y la verdad es que No me doy No sabía eso Un dato que a mí se me escapaba Y coño Nosotros tenemos La La zona nuclear O sea La central nuclear Perdón La conocemos Así que Oye Pues no estaría Nada mal Echar un vistazo Irnos hasta allí Llevaremos ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Era otro lobo de estos hijos putas? Voy a pelarlo A ver si por un casual Nos da algo Eh Eso Lo que os decía Vamos a echar un vistazo A la A la planta nuclear O lo que sí Vamos a tirar la carne cruda Y Y a ver A ver si es verdad eso La verdad es que no tenía Ni idea No nos han dado nada Lógicamente Vale Eh Hueso largo Piel humana Piel de animal Grasa animal Ahí se queda todo Paso No cojo nada Eh Pues eso Iremos a ver si nos encontramos Entonces el El exotraje Y de paso Nos llevaremos cables Nos llevaremos Powerbox Nos llevaremos El poquito Que tengo algo de uranio Enriquecido En Empobrecido No sé si es enriquecido Si empobrecido Si qué Pero de ese uranio ¿Eh? Otro Este es de los grandes ¿Dónde va? Aquí Vente con papi Vente con papi Vente con papi ¿Qué dices? Eh Venga hombre Vente conmigo Eso es Así me gusta Ya tengo la parejita Ya tengo la parejita Ya los puedo poner a criar Ay dios mío Voy a tener cerditos Eh Madre mía Cómo estamos hoy Eso Pues nada Iremos a la Planta nuclear Madre mía El día promete Chicos En mi moto voy En mi moto Vengo Vengo Monkey Crocodrilo Tengo yo mi cuchillico Crocodrilo Tenemos que hacernos la mierda Del chubasquero Ya De una vez Dame tu piel Moreno Tres Madre Madre No sé si es que han aumentado eso No sé si es que han aumentado eso O es un bug Un bug me refiero a que tengáis el inventario lleno Y solamente Tengáis una piel puesta en el inventario Para que solo os pueda recoger piel No sé Eso habría que probarlo Aunque las notas del parche pusiesen que hay menos comida No sé si será al revés Vale Aunque la traducción Se entendiese como que La comida disminuyó Y tal A lo mejor Es que aumentaron la comida No lo sé No lo sé A lo mejor es que yo lo traducí mal Habrá que Tendré que echarle un vistazo Que a lo mejor me he equivocado Y ahora Dan más comida Y más sandwich Y más agua Y más de todo Pero yo juraría Juraría Casi casi al 100% Que en la traducción ponía Que disminuyera No que aumentara Así que bueno No obstante Le echaremos un vistazo No vaya a ser Porque esto de que me diera 4 Cuando normalmente da 2 Me ha sonado un poquito Raro Puta que parió Que susto me ha dado Cojones Me ha asustado Y todo tú Me ha venido así una cosa por la espalda Hijo puta Monkey Y si tendría más sentido Que aumentasen La cantidad de comida Si ahora han puesto Que se pueda pudrir Eh Hola ¿Qué pasa? Que no hay más que cerdos Ahora por el mundo Eh No se stackean ¿Verdad? Hola A ver Hola Me cago en ¿Qué coño? Me cago en Hola Ahí Hombre Ahí Pero ¿Dónde tiene los hitboxes Esta mierda Coño? Ahí Eh No se stackea Y no solo es que no se stacke Si no Que Lo pierdes O sea directamente Te pone que te lo ha dado Pero Lo pierdes directamente Ok Pues eso Yo creo que tendría más lógica El tema de que Hubiese más comida ¿No? Si ahora la carne se convierte en carne podrida Lo más lógico es que pusiesen que Los animales dan más carne No menos Porque si no Si aún encima te Oh Joden un recurso Y Y aún encima te Te disminuyen el recurso Pues entonces No sé Te lo ponen jodido de Huevitos Pero vamos Yo creo que Yo creo que me he equivoqué Yo Que me he equivocado Equivoqué 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 Clases de lenguaje Con Percebe Gaming Yo creo que me he equivocado En la traducción Aunque No sé Me extraña Me extraña bastante Me extraña bastante Que me haya equivocado Pero a lo mejor Bueno Como mi inglés es bastante malo A lo mejor cualquier cosita Ahí Me ha confundido Y la lié Ahora le echaré un vistazo Luego le echaremos Un vistazo Esto es un perro normal Y Y veremos a ver Que Como es realmente ¿Vale? Madre mía el viaje Chico Estamos a tomar Por cleta la bicicula Estamos a A tomar por saco De la radiación De hecho No sé Me ha dado por ir Hacia ahí A lo mejor hacia el otro lado Tenemos la radiación Más cerca Que no es ¿Dónde coño está mi casa ya? ¿Me he perdido o qué? Ah no Aquí está la armería Así que mi casa Hola Hola Madre mía El tirón que me acaba de pegar Brr Brutal Brutal El tirón que me acaba de pegar Y el tirón que me está pegando ¿Qué cojones? Brutal Brutal ¿Qué narices ha salido ahí arriba? ¿Qué narices? Voy a tener que ¡Oh! Que me está pegando Unos tironacos Esto que no son Ni medio normales Pero ¿Qué narices? ¿Qué va? No puedo ¡Oh! ¡No! No puedo ¿Qué va? Dios mío de mi vida Espera Veniros 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 conmigo La madre que me parió Veniros Veniros Mirad 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 Las sombras Lo que llevo detrás Madre de Dios ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué coño? ¿A los árboles esos Han sido los que me han Los que me la han liado ¿O qué? Joder Madre mía Es que no llevo El casco de minero No os puedo poner Más claridad ¿Por qué no llevo El casco de minero? Dejadme Meterme por aquí Intentar Abrir mi casa Y si eso Meterme en ella Porque vaya tela Vamos a ver Le damos aquí A esto A ver No me hizo Ni puñetero caso GG ¡Hombre! ¡Pesa! ¡Cansina! ¡Cansina! ¡Eres una cansina! ¡Tu puta madre! ¡Pesada! ¡Cansina! ¿Qué cojones, tío? Madre mía El rendimiento Yo creo que tienen que ser Los árboles o algo, ¿eh? ¿Algo ha pasado aquí? Madre mía Se han cargado Demasiados elementos juntos Y la que se ha liado, ¿eh? Bueno, dejo a Ahí a los zombies Y se vayan muriendo ellos solos Voy a vaciar mi inventario Y yo creo que voy a A cargarme ¿Qué? ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Bueno, a ver, chicos No sé qué narices ha pasado aquí Lo primero Me voy a cargar esos árboles ¡Auch! ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? ¿Se han cargado Una columna? No Las columnas están todas ¿Qué narices ha pasado aquí? ¡Hostia, Pedro! ¿Pero qué es esto? ¿Qué narices ha pasado? O sea Me cago en Los ultrasonidos están funcionando Porque no... No sé qué narices ha pasado aquí, gente No tengo ni idea De qué narices ha pasado aquí Pero... Tenemos un problema Primero voy a destrozar estos... Estos árboles de aquí O sea Se han cargado mi huerto Así directamente Sin... Sin más Sin más historias No sé cómo Pero se han cargado mi huerto Y ahora No puedo llegar ahí Bueno, vamos a dar la vuelta por aquí No sé cómo Ni porque sí Ni porque no Pero... Mi huerto se ha ido A tomar Por viento fresco No sé qué narices ha pasado, gente No sé No tengo ni idea Vamos a... A romper estos árboles Joder ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Quién narices...? Tengo un zombi Tengo un zombi dentro de casa La verdad es que no entiendo mucho Porque aquí tenemos Todos lo... Todas las columnas Está todo No entiendo Muy bien Qué narices ha pasado Y por cierto ¿Dónde narices está ese zombi? Y es que además suena en la habitación del... O sea, suena Aquí ¿Qué coño? ¿Pero cómo? ¡Mierda! Joder ¿Qué coño? ¿Ha spawneado un puto zombi dentro... De mi casa? No se puede salir de casa, chicos O sea, están haciendo este... Este mod de manera de que no puedes moverte de casa ¡Qué locura! Bueno, mirámoslo por el lado bueno Va aquí y sigue vivo Vamos a echar un vistazo a ver al... Al maíz Esto estará hecho mierda, supongo Ah, pues mira, ¿no? No Pues me ha crecido todo, ¿eh? A ver Sí No hemos tenido problema Me ha crecido todo Eh... Claro Lógicamente me ha crecido lo mismo que he plantado Porque no he arado la tierra Muchas gracias Yo eso no lo sabía La verdad es que yo en tema de cultivos Poquita cosa Poquita cosa Sé En el juego, vamos Así que nada Eh... Pues... Vamos a tener que pasar la noche Arreglando esto Yo no sé qué ha pasado aquí Chicos No tengo mucha idea De qué narices ha pasado aquí Pero Como bien veis Estoy Sin media casa O sea Mi cultivo a tomar por culo Todo el material que ahí gasté Dios mío De mi vida Me cago en la... Me ha puesto esto Me ha... Me ha... Me ha fastidiado bastante Me ha fastidiado bastante Pero bueno Es lo que hay Miremoslo por el lado bueno Al menos no me han jodido la... No se ha caído esto Que no entiendo muy bien tampoco Por qué no se ha caído Pero bueno Tampoco voy a... A preguntar mucho Así que... Nada Pues intentaremos arreglar esto Si me deja Claro A ver Vamos a poner ese Ese Y así me deja colocar este Ay... Dios mío Bueno ¡Vaqui sigue vivo! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal? Ha sobrevivido aquí como un campeón No sé si al final dejé aquí Creo que no 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 dejé Y no ha comido O sea No ha comido nada Que por cierto Me habéis dicho lo de las galletas También mucha gente Antes de irme Lo que pasa es que no lo grabé Le puse galletas ahí Vale A ver Vaqui Compañero A ver Aprovecho Y te cierro ahí la puerta Vale Ahí te quedas amigo Luego miraré A ver como le... Como le doy algunas cositas Tengo que quitarlo de ahí Tengo que darle más espacio Eh... Chicos He pensado que me voy a... Madre mía Estoy dando más vueltas aquí Que voy a quitar el huerto de ahí Vale Voy a hacer el huerto arriba Y luego ya miraré de hacer Otro... Otro tipo de huerto En otro lado No sé si aquí Ya miraré Ya miraré Donde... Donde hacerlo Pero voy a quitar el huerto de aquí Vale Tengo miedo de que... Al crecer las plantas Le hiciese demasiado peso Que además esto me está yendo ahora El rendimiento como el culo Esto Vamos a apagarlo ya Porque no... No tiene mucho sentido Tenerlo encendido Ahora mismo Voy a recoger todo esto Hemos perdido un montón de cultivo Que también es una cosa Que me fastidia mucho Hemos perdido Muchas cosas Que no hemos podido recolectar Porque... Bueno Lógicamente Se han caído Se han caído Y se han roto Ahí además Justo aquí Teníamos el... El ajo Teníamos cebollas Teníamos... Bueno Un montón de... De cosas Que ahora Vamos a tener que volver Joder Vamos a tener que volver a... A buscar Porque además Son cosas que no tenemos Así que tendremos que volver a... A buscarlas Por eso que os digo Que voy a quitar el huerto de aquí Aquí haré otra cosa Pero... No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar A que me caiga todo otra vez No sé por qué ha caído Yo... Quiero imaginarme que... Al entrar Eh... Al... Al crecer Cierto tipo de cultivo Le hizo demasiado peso Y... Eh... Se debilitó la estructura Aunque... Si eso hubiese pasado realmente Lo más probable es que se me cayera todo esto ¿Sabes? Que no... No solamente esta parte de aquí Que además los frames Ahora mismo A 45 Y esto no es normal O sea Aquí algo está pasando Y no sé qué es Vale Me acabo de hacer una caja de... De armas ¿Vale? Y esta caja la vamos a colocar aquí Para colocar solamente aquí Lo que vienen siendo Las... Los attachments Del mod ¿Vale? Todo lo que vienen siendo Los accesorios Del mod Las partes de arma Del mod Para que me entendáis ¿Vale? Pero si no Una Tengo esto Muy, 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 muy Muy petado de cosas ¿Vale? Y... No me gusta Y por otra parte Eh... Así lo tengo todo Un poquito más... Más ordenado Si no No me entero de mucho La verdad Vale Voy a... Voy a romper la forja Es una pena Porque tenía material dentro Pero ya no puedo Ni acceder a ella Y tengo miedo De que sea la forja La que me está rompiendo El... La que me está fastidiando El rendimiento Tanto la forja Como el sueño Porque hay un... Hubo un bug En la 9.5 Y metieron la... ¡Eh! Coño Ahora que me estoy dando cuarta En principio La devuelve Pero... Aunque la devuelva Es que ahora que estoy pensando Devuelve los materiales Por lo menos Pero aunque la devuelva No está... ¿Dónde estaba ya? Estaba flipando Yo digo Donde tengo la llave inglesa Aunque la devuelva No sé si... Bueno Vamos a coger el pico Aunque la devuelva No sé si puedo Si me devolviera los materiales Nada más Pues sí Maravilloso Es que joder El rendimiento Es completamente Pésimo O sea Es que así no puedo jugar Básicamente así No puedo hacer nada Dos Uff Uff Pensé que me la cargaba Os lo juro Pues nada Vamos a desmontarla Y a ver Que pasa La putada Es el hierro Todo que tiene dentro Madre mía El acero Que teníamos sacándose Nada Me ha devuelto La forja Al... Al completo Así que nada Lo vamos a despedazar Porque yo no sé Si esa forja Es la misma Si no El rendimiento Bueno Es que aquí abajo Está un poquito más estable Voy a echarme A dormir A ver Si mejoramos algo Yo no sé chicos No sé No sé qué está pasando Pues ya lo tenemos Todo limpio Y estoy rompiendo Las vallas eléctricas Vale Estoy rompiendo Para colocar Las nuevas Bien colocadas Sigo teniendo Un... Unos tirones Esto para... Para la horda Eh... Mira, 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 mira Es que es imposible Esto para la horda Va a ser casi Completamente imposible O sea que Tengo que mirar Una solución A la de ya En cuanto que acabe De grabar el vídeo Me pondré En este momento del vídeo Se fue la luz de mi casa Vale Y cuando volvió Se me fundió El foco Que me iluminaba la pantalla Y para colmo El programa de grabación Dejó de captar El sonido del juego Así que a partir de aquí Y para adelante Hasta el final del vídeo Eh... Os he dejado un poquito De música de fondo Vale Lo siento muchísimo Espero solucionarlo Para el próximo vídeo Ya que lo que se fastidió Fue la tarjeta De sonido del PC Vale Una tarjeta externa Que yo tenía Para hacer unas cosillas Así que nada gente Os dejo con el vídeo No os entretengo más Y lo siento Bueno La frase exacta En cuanto a la comida La tenéis ahora mismo En pantalla Vale Yo ahí básicamente Lo que leo Es que la cantidad De comida del mundo Se ha visto Mermada Disminuida O algo Vamos Un sinónimo De esa palabra Y la La carne De los animales Y los anguis El agua De los zombies Pero Pero también Se pudieron equivocar Al igual que lo hicieron Con las serpientes Vale Que se han equivocado Corregirán el bug Así que pronto Tendremos una actualización Se han equivocado Y han metido Que El spawn De las serpientes Se han equivocado Al meterlo Vale Querían haber metido El spawn De las serpientes Como entidad No las serpientes Que están fijas Como trampa Sino las que son Entidades Querían haberlo metido En 0,0001 Y han puesto Y han puesto 0,002 Por tanto Es bastante Más alto De lo habitual Y ahora mismo Es muy 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 sencillo Encontrarte serpientes De hecho estoy mirando Ahí alrededor A ver si veo Pero ahora mismo Es muy sencillo Que te encuentres serpientes Que te quieran Picar Vale Que te quieran comer Así que nada El tema del rendimiento No lo he conseguido mejorar Vale No sé que narices Está pasando Pero Como bien veis Os tengo puesto Los FPS ahí Me está pegando Unos tirones De FPS Muy gordos Y se me está haciendo Bastante Injugable Hoy El tema Del juego Vale Lo tengo que revisar Yo no sé exactamente Que narices pasa No tengo ni idea De que narices pasa Pero vamos Es que me he pegado Unos tironazos De cada cuando En cuando Que esto es horrible Y lo peor de todo Es que Tenemos ahí la horda Vale Tenemos la horda encima Y Vamos Esto es Va a ser injugable La horda En este momento Otra cosita Que también os tengo que enseñar Por aquí Mira Tenemos aquí Más cositas Que teníamos guardadas Que Que era Que era Que era Lo del veneno Lo del veneno De la serpiente O sea La solución Del veneno De la serpiente Ahora se puede hacer Con cerdos Se puede hacer Con cerdos Machos Cerdos Hembra Y con vacas Bueno Por mi parte Ah bueno También con toros Con ovejas Y con carneros Bueno pues ya sabéis Ahora se puede hacer Con todo Con absolutamente Todo Todos los animales Que bueno Yo no creo que nadie utilice Los animales Para eso Vale Se quedará Y esperará Que le pase el veneno Porque con la facilidad Que hay de encontrar animales Está bastante complicado La verdad Encontrar animales En el mod Bueno pues nada Cogeremos de pala Y pico Y destrozaremos Nuestro huerto Lo cambiaremos de sitio Haremos un huerto nuevo Pero es que ahora mismo No quería Son las 10 y 20 De la mañana Y quería ir a la A la central nuclear Y además es que el vídeo Se me va a hacer Cortísimo Las cosas como son Así que nada Voy a hacer una pequeña pausa Voy a dejar las cositas Todas que tengo encima Me voy a preparar un poco Y yo creo que vamos a ir A hacer una visita A la central nuclear Aunque no vamos a activar Las máquinas Vale Simplemente vamos a hacerle Una visita No vamos a activar Las máquinas Repito Vamos a hacer una visita Nada más Y una vez que estemos allí También os explico un poco Cómo va a ir El tema de las máquinas Por encima Pero no las vamos a activar Vale De momento No las vamos a activar Bueno Vamos a ir cogiendo cositas Por aquí Muy bien Pues unos huevos Con tocino para el cuerpo Un par de botellitas de agua Y nos piramos Para la zona De la central nuclear Si Iba a decir Zona radiativa Seguro que muchos lleváis Medio capítulo Pensándolo para vosotros Y a lo mejor Incluso alguno Ya me lo ha puesto Por en los comentarios Antes de acabar De ver el vídeo Voy a coger mi cama Y volver a colocarla Porque si no Me quedo sin el punto De respawn Que teníamos aquí En nuestra casa Y eso No estaría Nada 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 Bien Que por cierto Ya no me acuerdo Ni donde la tengo Aquí está Así que nada Vamos a volver a generar Si llevo el uranio Y los cables Y todo conmigo Por si acaso Me entra el chispazo Y yo que sé Y me da por Por ir para allá Bueno ya tenemos La cama Por ponerme A darle corriente A aquello Vale Ya tenemos la cama Así que ahora sí Que ya nos vamos Para la zona De la central nuclear Bueno pues aquí estamos Y yo como soy Tan inteligente Pues como siempre Me he dejado La Que por cierto El rendimiento aquí También le llega A las narices Pero bueno Habrá que destrozar Primero el coche Madre mía Madre de dios Hay que destrozar Primeramente ese coche De ahí Vale Ese camión Es lo primero Que tenemos que hacer Vamos a mirar El rendimiento Madre mía Como siempre Para variar Pues me he dejado La La espada en casa Vale Que eso Nos hubiese Resultado De muchísima utilidad Para romper El camión Madre mía Que ahora Vamos a tener Que romper Ya me la están dando O es la radiación O no sé Qué narices es Pero ya me la están dando Ahí está Camión roto Joder Y ahora Vamos a matar A esta gentuza Madre mía Qué tironacos Tío ¿Dónde vais? Colgaos Que estoy aquí Venga Pa' tu casa Joder Qué tironacos Tío Qué tironacos Cantonera De AK-47 Oye Pues Ni tan mal Chaleco militar Bien 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 La cosa pinta bien Que tenemos por aquí A un tío Encerrado Qué coño Qué coño Eso es por la radiación Está quitando vida Eso No me está quitando vida Así que me supongo Que será por la radiación Vale Vamos a abrirle A esta señorita A ver Señorita A tomar por culo Señorita Vale Este no tiene nada Bueno Vamos a ir leyendo Los desafíos Mata A zombies Enfermeros 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 Vale Supongo que serán Los que tienen Una bata azul O algo así ¿No? Bueno Y este Mata Algunas zombies Mujer Bueno Pues también También te aceptamos Si señor del tesoro Pues tenemos el tesoro De Nicole Perfecto Pues nada Ahora sí Vamos a echar un vistazo No quiero que se me escape nada Así que haré bastantes cortes Y echaremos un vistazo Por dentro De la zona De todo lo que viene siendo La central Nuclear Vale Aquí nos deberían dar Uranio Ahí está Y lo malo La centrifugadora Y lo malo Es que no nos han dado Rinks Vale Eso los tendremos que encontrar Por otro sitio En algún sitio Los tendremos que encontrar Si no Tendremos que volver a casa Para fabricarlos Algún día Vale Porque si no Entonces Joder Vale Bueno nada Ahora ya aquí Como no quedan zombies Pues ya me la pela un poco Yo voy a echar un vistazo A todo Vale Yo sé que Aquí Supongo que sacaré Exactamente El mismo loot Que en cualquier Otro coche Del juego Vale Pero yo que sé Yo voy a echar un vistazo Por si acaso Semillas de tomate Pues mira Esas no las teníamos Nos han dado también Un desafío Mata al conejito Matar a conejos Yo sí que lo voy a intentar hacer Vale No quiero tampoco Que sufráis Porque no lo haga Yo también lo voy a intentar Voy a intentar matar conejitos Con la escopeta Un día nos tendremos que poner A darle caña Con el tema de De las De las misiones ¿No? De los desafíos Bueno Básicamente esto es muy sencillo Aquí tendríamos que Vale Aquí tendríamos que Esto es la La turbina Aquí tendríamos Supuestamente ya De por sí Corriente De dentro Del uranio enriquecido De dentro Que vamos a meter después Simplemente tendríamos que Encender las turbinas Vale Y colocar por aquí Que eso sí Ya que estamos Pues mira Los dejamos ya colocados ¿No? Tendríamos que colocar Por aquí cable Que no sé Ahí sale Vale Tres Aquí ya voy a Colocar un power fuse Porque así ya reparto Ahí estamos Y ahora Uno Dos Tres Ahora sí que meterlo aquí debajo Cuatro Vale Y ahora por aquí Por dentro Abrimos esto Cuatro Y ahora no me van a llegar Los cables Lógicamente Cinco Seis Siete Ocho Y otro power fuse Vale Y luego Bueno aquí ya no está Por lo que veo Está La han cambiado de sitio Vale Ok Luego tendríamos que llegar aquí Desde el power fuse Vale Y por aquí Meteríamos cables Por ahí Y por aquí Meteríamos cables Y ya podríamos alimentar Estas dos máquinas Aquí podemos hacer Los El uranio enriquecido Y en esta de aquí Podemos hacer la munición La munición esta Radioactiva Que ya os digo Que tampoco No sé No le he visto mucho Mucho sentido A la munición radioactiva Sí A lo mejor Ahora alguno me dice Una pasada Vale Sí Pero Tienes que Necesitas armas del mod Yo no tengo armas del mod Porque Lo que son las partes De las armas del mod Le llega bien a las narices Para que salgan Me refiero Aquí yo supongo Que no será luteable Ok Pues echaremos primero Un vistazo A este edificio de aquí Y luego nos meteremos En lo que es La central Donde están las piscinas Y todo el rollo Así que Vamos para adentro Empezamos por aquí A ver si no me pierdo Porque yo soy muy propenso A perderme En estos sitios Lo de rendimiento Es obsceno O sea me va Fatal 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 Pero fatal 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 Bueno pues aquí Lo que sí que nos vamos a llevar Está claro Son mechanical parts Bastantes además Así que nada A saquear Hey Mike Si tu problema Son las mechanical parts No dudes Visitar La central nuclear Bueno pues ahora Nos estamos metiendo por aquí Por un pasillito Que es tu A tomar por culo Unido Y yo no sé Donde puede estar La verdad El El traje No me lo Esta me la llevo Por si acaso Esto también da menos 6 Me lo llevo Esto da menos Pero no No me lo No me lo voy a poner Volaría toparse una de tirantes Ahora Ahora Siempre las tiro Y ahora quiero encontrarme Una puta camisa de tirantes ¿Sabes? Bueno pues nada Continuamos Aunque No sé Sigo diciendo Que no tengo ni idea De donde Puede ser Que estén Las mierdas esas O sea El exoesqueleto El exotraje Perdón Bueno Aquí están las Las bañeras Vale Bueno Las piscinas Ok Así que aquí Nada Nos tenemos que meter Hola Vale Nos tenemos que meter Directamente aquí En las En las piscinas Abrir el núcleo Por cierto Vamos a Abrirlo Que este no es La llave adecuada Que coño No se puede tener Nada en la mano O que Nada Abrirlas Y luego ahí dentro Pues hay que meter El uranio Y Coño Me he metido La del otro lado Tienes que meter El uranio Y los anillos De steel rings No sé que Vale Luego os enseño El ítem A ver Atomic core Y Una tablilla Y un lucero del alba Que Ahí está Ni lo encuentro Ni lo encontraré Yo creo Que back Te puedes ahorrar El viaje No sé Ponedme por los comentarios Si alguno de vosotros Ha encontrado Algo del exotraje Aquí en esta En esta zona Pero yo creo Que el exotraje Saldrá en la zona Esa que me estáis diciendo Vosotros Que es toda roja Vale Ahí es donde yo Supongo Que Que Encontraremos El exotraje Así que nada Por esta parte Vamos a pirarnos Ya directamente Vamos a pirarnos Y además Vamos a ir dejando Ya el El vídeo por aquí Yo creo que ya Llevamos tiempo Suficiente de vídeo Hay que tener cuidado Por aquí por ahora Con el tema De las serpientes Que yo ya sabéis Que soy muy propenso A ellas Y en menos De nada Me pican Bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí Reflejadico Con un buen like Todo lo que queráis Decirme Me lo dejáis Por los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Dale a like Dale a like Ay que me mato Freena